bienvenidos amantes de los coches de nuevo al canal soy alberto de blas y hoy en este vídeo os voy a hablar del toyota m r2 de tercera generación el toyota m r2 es un biplazag producido por toyota desde el año 1984 en su primera generación la w 10 la idea de toyota era tener un coche de motor central accesible por lo tanto el toyota m r2 se convirtió en el primer biplaza de motor central de producción en serie de japón la primera versión del toyota m r2 estuvo en producción hasta el año 1989 momento en el que la generación w 20 apareció la generación w 20 estuvo 10 años en producción hasta el año 1999 y le llamaban el mini ferrari con su parecido con los modelos del caballero rampante de hecho esa generación la cogieron para hacer múltiples réplicas de ferraris y por último la tercera generación esta apareció en el año 1999 y duró hasta el 2007 momento en el que cesó la producción del m r2 pero para todos aquellos amantes del m r2 tengo una buena noticia y esto toyota está planteando para el año 2026 sacar una cuarta generación del toyota m r2 el nombre de m r2 hace referencia a midship roundabout 2 o lo que es lo mismo motor central tracción trasera de dos plazas lo más distintivo como os digo es su motor central que va justo detrás de los asientos y justo por delante del eje trasero es decir justo debajo de esta capota que veis aquí lo que hace que tenga un equilibrio perfecto y una respuesta instantánea a lo que se le ordena desde el volante sea esto sumamos su peso por debajo de los mil kilos y un momento polar de inercia muy bajo hacen de este coche un auténtico cóctel de sensaciones y emociones al volante si queréis saber lo que es el momento polar de inercia os dejo un enlace en la descripción donde lo explica en resumen tenemos un coche con motor central con un reparto de pesos perfecto del 50% en cada eje tracción trasera y por debajo de una tonelada de peso todo esto hace que su conducción sea ágil y divertida con buena respuesta con buena frenada y todo esto está muy bien pero vamos a dejarnos de tanta cháchara vamos a ponerlo en marcha y vamos a probarlo y a ver si todo esto es verdad vamos a empezar la prueba dinámica en el coche os voy a ir explicando un poquito cómo se conduce llevo aproximadamente 2000 kilómetros con él desde que lo he comprado y más o menos pues ya tengo una idea de ya me lo he hecho digamos a mí al final tú cuando empiezas a conducir un coche o una moto o el vehículo que sea pues tienes un tiempo unos kilómetros de aprendizaje digámoslo así igual en ese tiempo pues tú te haces al coche y el coche digámoslo así se hace a ti coges confianza con el coche dónde están los límites del coche cómo cambiar de marchas eficazmente etcétera etcétera antes de nada antes de continuar os voy a comentar un poquito acerca de este coche y antes que éste ya tuve otro mr2 al cual le hice tres mil kilómetros y esto os hablo hace dos años también era una versión tt como éste era un tt español del cual se dicen que aproximadamente se fabricaron unas 100 unidades y básicamente difería d de la versión normal en que la tapicería en piel negra llevaba unos tubos de escape dobles remus la versión normal llevaba solo un tubo de escape a la izquierda y está llevaba dos tubos de escape uno a cada lado y un alerón citó que le quedaba muy mono que no iba atrás del todo sino que iba justo detrás de la capota ese coche tenía un motor atmosférico de 1800 centímetros cúbicos y 140 caballos los cuales para mover el coche pues bueno eran suficientes yo aquel coche lo vendía hace año y medio y el motivo fue me encantaba el coche me encantaba sinceramente aunque es un coche que me parece a quien le gusta conducir que transmite muchas sensaciones muy ligero ese coche decidí venderlo por el siguiente motivo y es que es un vehículo que aún para mil kilos vamos a redondear a mil kilos 140 caballos puedan parecer suficientes y lo son realmente lo son no necesitas más pero sí que es cierto que a veces en determinadas circunstancias se quedaban un poquito justos tener en cuenta que es un coche que su potencia máxima la da a 6400 revoluciones y el par máximo lo da a 4200 revoluciones por lo cual es un coche que lo tienes que llevar alto de vueltas para que te dé su potencia máxima si a eso le sumas que 140 caballos no es tan mal pero es una potencia un poquito justa pues se queda en que a veces el coche en segunda en tercera cuando reduces a lo mejor lo pillas un poquito a destiempo o sin reducir a lo mejor tienes que frenar un poco pero es una curva o estás circulando por ciudad y tampoco te apetece bajar de marcha si dices va lo mantengo y se te queda por dos mil dos mil quinientas revoluciones y lo pillas un poquito a destiempo lo pillas un poquito fuera de fuera de su régimen de funcionamiento idóneo y yo soy una persona pues que estoy acostumbrado me gustan la conducción muy tranquila y me gusta que un coche la potencia te la entregue desde muy abajo a mí yo soy un amante de los motores v6 y v8 como diría torito en las películas de fast and the furious la potencia americana pues a mí me gusta la potencia americana a bajas revoluciones que el coche entrega ya mucho régimen de par y de potencia y a este coche con el motor atmosférico de serie pues le pasa que se queda un poquito justo entonces esta unidad la encontré hace dos meses luego que lo tengo la contra un chico de castellón que lo vendría y tiene una particularidad y es que tiene turbo es una unidad que no salía de serie con turbo toyota no lo vendría con turbo no vendía atmosférico como os digo con una única motorización de 140 caballos el 1 zz y a posteriori el departamento de competición el departamento deportivo llamémoslo así de toyota departamento tte bajo encargo y por una cifra aproximada de 7000 euros que montaban un kit turbo para este coche el cual consistía en el propio turbo en unas barras estabilizadoras más más grandes una suspensión más firme dos centímetros más baja un intercooler y básicamente bueno pues tuvo que soplaba a 1,5 bares muy flojito con lo cual el coche pasaba de 170 newtons metros de par y 140 caballos pasaba a 182 caballos de potencia y 250 newtons metros de par motor lo cual lo hacían ya un coche muy interesante porque entregaba la entrega la potencia muy abajo a partir de 2000 2500 vueltas ya tienes una cifra de par y de potencia muy interesante lo cual en carreteras reviradas o en conducción normal o de ciudad te lo hace muy agradable porque puedes ir en segunda tercera a 2000 2500 vueltas y tener ya una cantidad de potencia y de par disponibles muy buena por lo cual en conducción tranquila te lo hace te la hace una conducción muy agradable sin tener que ir muy arriba en el cuenta vueltas cosa que a la gente que le hacía el swap al coche al m r2 y le ponía el 2 z de 192 caballos del célico pues también a ese motor aún teniendo ya una cantidad de potencia muy buena la tenía muy muy arriba contar que la potencia de ese coche la entrega a las 8000 revoluciones es un coche que sube 2000 revoluciones más que el motor 1 zz es decir el 1 zz te sube a 6500 revoluciones y el otro el 2 zz te sube a 8500 revoluciones lo cual pues todavía te lo hacemos más puntiagudo te entrega la potencia todavía mucho más arriba y eso está muy bien si vas a ir a sacarle el 100% al motor o al circuito pero en una conducción del día a día normal y corriente pues te lo hace que a mi gusto repito no me acaba de convencer siendo esta motorización el 1 zz con el turbo un coche mucho más llevadero en el día a día un coche que que yendo normal a dos mil tres mil revoluciones pues ya tienes una cantidad de potencia muy alta entonces este coche sin tener un v6 y un v8 pues con el turbo hace que se asemeje más al tipo de conducción que a mí me agrada que a mí me gusta la conducción como os digo de que tenga unos bajos más contundentes más más de entrega de potencia ya os digo a mí no me gusta ir alto de revoluciones siempre me gusta ir bajo de revoluciones pero me gusta que yendo bajo de revoluciones el coche tenga una entrega de potencia pues que sea que sea buena que sea contundente el caso es que el 1 zz con un turbo es decir esta unidad tiene una potencia de 182 caballos a 6.500 revoluciones es decir más o menos a las mismas revoluciones que sin turbo tiene 42 caballos más de potencia pero la gracia está en que el par máximo te lo da en verde a 4.200 revoluciones te lo da a 700 revoluciones antes es decir a 3.500 y en ver de 170 newton metro te da 250 bueno 255 para ser exacto lo cual es un incremento del 50 por ciento más de pan ya con el anterior mr2 intenté la homologación de un kit turbo que te venden en estados unidos por cinco mil dólares pero haciendo consultas con un ingeniero me dijo que me olvidara de homologarlo que no podría y que cada vez que tuviera que pasar y tv tendría que desmontar pasar de itv y volver a montar el kit por lo cual lo descarte ahora os voy a hablar un poco de lo que se siente en una carretera como esta una carretera secundaria con mucho cambio de dirección con mucha curva conduciendo este coche pues bueno este es el motivo por el cual yo me comprado este coche es un coche muy divertido que pesa muy poco que se siente ligero que en los cambios de dirección debido a que tiene un momento polar de inercia muy muy bajo es prácticamente inmediato el coche tú lo guías por donde quieres y cambias de un lado a otro de dirección de forma prácticamente inmediata a eso unido a que para mí el peso es clave en la diversión en el disfrute lo menos pesa un coche mejor he probado coches con 400 500 caballos y transmitirte pero ser aburridos y es porque a lo mejor pesaban 1500 1600 kilos entonces para mí el peso es un factor clave en la diversión y es que cuanto menos peso tienes más fácil es acelerar más fácil es frenar el coche más fácil es hacer cambiar de dirección el coche y es que el centro de masas de este coche más o menos está concentrado todo aquí en el centro donde yo voy conduciendo tener en cuenta que el motor va justo aquí detrás por delante del eje trasero es decir la mayor parte de masa del coche está concentrada aquí justo aquí en el centro del coche además a una distancia del suelo muy baja este centro de gravedad tan centrado y bajo con las masas tan cerca hace que el mr2 tenga un momento polar de inercia muy bajo si queréis saber qué es mirar este vídeo os dejo el enlace explica las diferentes posiciones donde puede ir el motor que es el centro de gravedad así como el reparto de pesos entre el eje delantero y el eje trasero es crucial para entender cómo debe ser un coche deportivo todas estas características hacen del mr2 si un coche muy divertido muy rápido de reacción con una respuesta casi inmediata pero todo esto también te lo hace en un coche difícil un coche que gira tan rápido te da la sensación de que se te pueden roscar a las primeras de cambio y llevado al límite al ser tan alto ese límite hace que te dé la sensación de que si pierdes el control empieza a girar el coche como una peonza en este coche unos buenos neumáticos son absolutamente imprescindibles y recomiendo nunca llevar al límite esos neumáticos porque son lo único que te va a avisar de dónde está ese límite y si lo sobrepasas créeme que la hostia está garantizada y por otro lado el coche más deprimido un poco y es que me he dado cuenta de que no soy tan buen conductor como creía y esto te hace ver lo difícil lo realmente complicado que debe ser llevar coches de competición al límite aprender a estar constantemente en esa barrera del bien y del mal tan fina para no perder ni una décima en conclusión tenemos un coche que reúne todos los ingredientes para pasarnos lo de muerte al volante con el bajo peso reparto de peso es perfecto motor central tracción trasera y por debajo de los mil kilos de peso todo esto junto hace que este coche sea simplemente una bomba con ruedas lo único que se le puede achacar a este coche es la falta de potencia con su motor de origen el 1 zz de 140 caballos y es que con lo bueno que es este chasis los buenos frenos que tiene este coche se antojan escasos 140 caballos para este coche este problema es fácilmente solucionable y es que mucha gente opta por sustituirle directamente el motor y hacer un swap al 2 zz el motor que montaba el toyota celica de 192 caballos los cuales yo ya lo he probado y te transforma completamente el coche o incluso si vamos un poquito más allá montarle motores k20 y k24 de honda los cuales puedes obtener de forma muy fácil más de 200 caballos de potencia además de todo esto este coche tiene un aftermarket brutal puedes comprar de todo fuera de toyota en eeuu prácticamente te podrías hacer este coche pieza a pieza con repuestos y material fuera de origen fuera de toyota actualmente el toyota mr2 lo puedes adquirir por un precio entre 10 y 15 mil euros unidades que estén en buen estado si ya quieres una unidad preparada para circuito con un swap al motor 2 zz o con el motor honda k20 o k24 los precios ya rondan los 15 mil 20 mil euros ya dependiendo de la preparación todo esto hace que el toyota mr2 se convierta prácticamente en un coche único y es que comprarte un coche por menos de 20 mil euros que reúna todas estas características es prácticamente imposible lo más cercano al toyota mr2 que lo iguala o incluso supera estaríamos hablando de un lotus elisa y eso es hablar de más de 30 mil euros y hablando de lotus os quiero hacer una reflexión que hizo colin chapman el fundador de lotus colin chapman dijo añadir potencia te hace más rápido en rectas quitar peso te hace más rápido en todas partes esto ha sido todo amantes de los coches si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de suscribiros de darle al me gusta y de darle a la campanilla para que futuros vídeos como éste os lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos